Hola chicos, yo soy Gintia, que estamos haciendo un nuevo video desde Perú. Hoy me estoy yendo a las regatas. Vamos a tener un lindo día de playa, porque con mi primo vasco y espero que no venga ningún cenario. No se vayan, por favor. Ya nos vamos. Vamos. Ya llegamos a regatas y ahora solo falta buscar a mi primo. Ya llegamos a mi primo. Ya llegamos a mi primo. ¿Qué ha pasado en mi castillo? Se ha destruido tu castillo de algo, Sinti. ¡Ya ha muerto! ¡Ya ha muerto! ¡Ya ha muerto! Ahora está re muerto. Y ahora está, está a veces, con una torre espada. ¡Au! ¡Chimilú! Obviamente, como lo tengo a leer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora vamos a hacer los penaltis mareados no, 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 los penaltis mareados los hacemos en otro video enséñanos como te tiras el tabaco mejor no, 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 primero les voy a decir chicos, disculpen, me equivoqué hoy día no vamos a hacer el video de los penaltis mareados no, eso va a ser en otro video pero fíjense bien porque les voy a dar un saludo a los que me pidan, o sea que pídanme por favor y y ya, y ahí enséñanos como te tiras el tobogán así, y para la despedida me voy a tirar del tobogán pero por ahí sube por ahí no puede subir Dinti ¡Hola! A ver, yo te veo. ¡Eso es mi amigo! ¡Hola! Sí. Él también quiere salir. Ya, vamos a la casa porque van a ir a poner las cortinas de Zen. ¡No! Sí, vamos. Estoy yendo a la casa con mi primo vasco y le voy a enseñar todo mi cuarto con mi primo. Yo no lo puedo cargar. Bueno, tiene cinco años y yo tengo seis, pero... Pero tú eres la pulga dinámica, pues. Eres una pulga. Mira, mira cuánto me guía. No, yo soy la pulga peruana. Tú es la pulga peruana y tienes la pulga atómica. Yo soy... No, yo soy el sanguero peruano y la pulga atómica. Y... No pude terminar el video de regatas porque se hizo demasiado noche. Me tuve que ir a dormir. Y ahora quiero hacerles un poquito más largo el video como de enseñando mi cuarto. Ahí están las pistolas. Las espadas. Las espadas. Y... 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 Alguien diría, ¿por qué sigues teniendo adornos de Navidad? Un adorno de Navidad que hizo Inti. ¿Cuál es tu juego de mesa favorito? Es el Angry Birds. Algún día chicos vamos a hacer un video de este ya, que es un Jenga de Angry Birds. Es algo que tienes hermanos muchachitos, de los malos, y tienes que poner el Angry Birds y lo quieres que atratar a tumbar y así va. También tú vas a los demás. Bambú piensa cuando entramos acá, como siempre jugamos cuando entramos acá, Bambú piensa que estamos jugando y siempre viene con su gusto. ¡El iPad! Que no lo quiero cantar. ¿Qué ves en el iPad? ¿Qué te gusta ver? A ver si hay videos de fútbol que te encuentras. ¿Y cuál es el canal que ves ahora un montón? ¿Cómo se llama? Magic Minecraft. Magic Minecraft. ¿Te gusta, no? Bueno, vámonos al regatas, Inti. Hoy nos vamos al regatas otra vez. Sí, pero, 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 pero. Vamos a hacer otro video de regatas. ¿No? Chao. No, chao. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Ayer fui a la Playa 3 y ahora voy a ir a la Playa 1 con mis otros primos y con el primo de la Playa 3 que todavía no ha llegado. Con Vasco, ¿no? Sí, con Vasco. Me hagan un río. ¡No! No. ¡No! Música Está riquísima el agua Les recomiendo que vayan al Club Regatas Si son socios O nietos de socios O hijos de socios Música El bote fue malazo Casi se voltea Fue una experiencia malaza Bueno chicos, espero que les haya gustado el video No se olviden de darle like Y activar la campanita Y seguirnos en Instagram Y suscribirse al canal Y suscribirse al canal, por favor Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Chau 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 Música ¡Gracias!